Hola, soy Ruth. Estoy de paso por San Ramón de Costa Rica. He recorrido muchos lugares del mundo visitando a mis familiares los Filostomide, pero del lado de los Desmodos. Algunos nos llaman vampiros. ¿Alguien conoce algo de mis familiares? Bueno, una característica especial que tienen los vampiros, principalmente de modos rotundos, es que es un animal muy social. Son animales que entre las hembras, por ejemplo, cuando van a parir, se ayudan. Yo he visto hembras cortándole el ombligo al bebé de otra hembra. Entre ellos se acicalan, se limpian. Entre los adultos y principalmente las hembras, brindan calor a los bebés, que no son propios. Y, principalmente, algo que está muy bien documentado es que si un murciélago, un vampiro, ha pasado noche sin comer, va a morir. Entonces, cuando él regresa al refugio, él puede pedirle a otro murciélago vampiro que le regurgite de la sangre que comió. Eso le brinda la oportunidad al vampiro que no había comido de tener una noche más de oportunidad de sobrevivir. Y eso lo hacen entre familiares y entre individuos que no son familia. Entonces, realmente es un murciélago muy, muy social. Exacto, exacto. Mis familiares y yo nos cuidamos mutuamente. Ya llevo un tiempo acá en la zona y es un lugar muy bello. Hay más de 175 especies de aves. Hay felinos, vacas, abejas. Y aunque en el mundo vemos más de 1300 especies de murciélagos, acá en San Ramón vivimos cerca de 46. Y así muchos otros animales, entre ellos los más comunes de ver, los seres humanos. Por cierto, también me he enterado que nosotros los vampiros cumplimos una importantísima función en la medicina humana. Ellos utilizan nuestra saliva para crear anticoagulantes que usan para el tratamiento de enfermedades vasculares. Lo extraño es que en este tiempo no he podido encontrar a mis familiares. Un amigo pisote me dijo que los humanos puedan tener algo que ver. Así que voy a investigar con ellos. Una vez me encontré en un ovillo, en una finquita para abajo, que estaba casi muerto ya de chupaje de los vampiros. Esos bichos muerden los animales. Ellos, cuando agarran un animal, lo siguen mordiendo casi todos los días. El animal más dulce es el animal de color, como estas vacas rojas, esas oscuras, son las que muerden más. Por lo visto, mis familiares se han estado alimentando en estas fincas ganaderas de Piedades Sur. Debo saber qué ha pasado con ellos. Entonces, hemos tenido ese problema, de que uno busca soluciones y algunos dicen que le pongan vampiricida, otros que le pongan una cinta en el pescuezo roja, que eso los estorrenta. Mordida del vampiro, aquí como observamos, estos son los piquetes de él. Aquí tiene uno, aquí tiene otro. Cuando aparece un animal mordido por un vampiro, se le pone vampiricida. No, este método es letal. ¿Por qué hacen esto con nosotros? Lo peor es que toman ventaja de nuestros hábitos sociales para propagar este veneno. El tema del control de vampiros sigue siendo, digamos, un tema, en mi opinión, aún no está bien resuelto. Por ejemplo, si a un campesino llega un jaguar y le mata una vaca de ganado, el Estado reacciona, digamos, en una forma positiva, donde hay un acompañamiento con el campesino y, digamos, todo un trabajo para que el campesino o la comunidad en general no maten ese jaguar, lo cual me parece muy bien. Si una vaca muere de rabia, el Estado reacciona muchas veces, o hay un caso de rabia, el Estado reacciona muchas veces matando a los murciélagos en general. Entonces, eso llama la atención porque ambos son fauna silvestre. Entonces, claro, nosotros los humanos tenemos cierta sensibilidad por algunas especies y un sesgo en nuestros esfuerzos por conservación. Yo opino que, en general, el tema del control de vampiros no está bien resuelto porque voy a poner una situación. A veces, cuando esa vaca muere y muere de rabia, hay una reacción de empezar a controlar, a eliminar con vampiricida o directamente a los murciélagos en general, pero digamos que solo fueran los vampiros. Entonces, van a los refugios y capturan a los vampiros y les ponen vampiricida para reducir el tamaño de población. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la vaca que murió hoy fue mordida por un murciélago vampiro hace 4 o 5 meses, cuando él tenía rabia. Y los vampiros que hoy están vivos, posiblemente son los que sobrevivieron al brote de la rabia. Y en el momento que nosotros vamos a los refugios a matar a esos vampiros, lo que hacemos es aumentar el nivel de estrés, lo cual baja el sistema inmune y más bien provoca que de nuevo haya un brote de la rabia. A lo que yo me refiero es que todavía no tenemos un control suficientemente preciso para esta situación del virus de la rabia por los vampiros. Y también recuerdo que el virus de la rabia lo puede transmitir cualquier mamífero, no solo los vampiros. Y también soy consciente, y hay que ser consciente, de que la gente en el campo pierde dinero cuando se mueren las vacas por la transmisión de este virus. Y que hay que hacer algo para controlar el virus. Pero insisto que el control todavía no es eficiente. Pero nosotros hemos encontrado como una solución. Yo tengo un hijo que trabaja en el MAC y trabaja mucho con ganado. Y en una ocasión hace dos años, más o menos para acá, me dijo que siguiera usando el azufre. Casi siempre traemos los animales para la casa, a punto de parir las vacas, teneritos pequeños, también porque aquí se da el puma, entonces para evitar un ataque. Primordial, primero la sal, verdad. Le echamos alimento de un jorde y echamos azufre. Esto es bicarbonato y esto es pecutrín. Lo quieren hacer en la mezcla. Entonces le dijeron, pongámosle una manta roja. Yo se la puse y me dio resultado. Y mi tía era costurera, entonces ahí había telas de todos colores. Pero dice el señor, no, principalmente que sea roja. Otra estrategia que usamos para cuando hay mucho ataque, es echarle azufre a la sal. Le falta la miel. El apazote es como una plantita así, ella no crece, es como así grande. Y echa como un chirrioncito así. Él no echa, las hojitas son alargadas. Y echa como una cierta semillita, la mata en sí. Yo siempre tengo el ganado permanente, sal y miel, entonces ahí le revolvemos el azufre. Entonces mi abuelito cogía eso, unos tres cojollos, me había dado mucho, ese era como un monte. Entonces lo restregaba bien restregado y se lo ponían en el pescuezo, donde el murciélago había picado y se ahuyentaba mucho. Y nos ha dado un buen resultado. Yo siento que en los últimos años se ve picado, pero poco, ya mucho menos, o casi nada se puede decir. Deseo que a mi familia no le haya pasado nada malo. Por dicha hay personas que recurren a otras ideas, para alejarnos lo más posible de su ganado. Y a ti y a ti y a ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.